Y continuamos en negocios en Telemedellín, para mí es un placer acompañarlos siempre en esta segunda entrevista, sobre todo para compartirles esas historias de emprendimiento, esas historias de si se puede, esas historias hechas a pulso, como la que hoy nos va a contar Orley, nuestro invitado de hoy, Orley Tobón González, quien trae un café, una empresa que él crea a pulso y él nos va a contar por qué. Además Orley nos estuvo pidiendo pista, ha sido un televidente fiel nuestro y ha estado siguiendo el programa, qué bueno, me encanta que así sea, porque la importancia es esa, como que realmente el contenido les estoy aportando a ustedes como emprendedores a seguir adelante. Pues bienvenido Orley a Negocios en Telemedellín. Sí, muchas gracias Paula por invitarme. Qué bueno que esté aquí con nosotros y arranquenos contando inicialmente esa idea de negocios, porque sabemos que usted realmente pues ha hecho esto a pulso, ha estado trabajando permanentemente, comienza en una gran empresa de cadena de superficies, de grandes superficies como lo es Almacenes Éxito, donde hace una, digamos como un bonito crecimiento personal y profesional. Háblenos de eso. A ver, sí, el paso durante 16 años que estuve en Almacenes Éxito fue muy importante, porque digamos que de ahí nace como esa pequeña semilla para admiternos en este gran negocio. Como les decía, trabajé 16 años en la compañía, pasé por todo el proceso pues desde, inicialmente entré con cuarto, es una experiencia de vida que voy a contar lo más breve posible. Yo entré con cuarto de achillerato cuando ingresé a la compañía. En ese tiempo hay algo muy paradójico y es que como hace 20 años uno decía que era de San Antonio del Prado y decía, ah no, este sabe de legumbres, este sabe de todo. Y le cuento que yo nada de eso. Y entonces dijeron, no, usted está, usted es de San Antonio del Prado, venga para acá para el área de legumbres, tiene cuarto de achillerato. En ese tiempo se hacía lo que era legumbres y hacer el hacer. Cuento una anécdota y es que alguna vez empezando los dos primeros meses me tocó arreglar el éxito, el parqueadero del éxito en Bigado. Lo cuento con orgullo porque es muy meritorio. En ese sentido ya fui creciendo dentro de la compañía, hice quinto, hice sexto de achillerato, siempre con el acompañamiento de mi esposa, que yo en este momento voy a cumplir 20 años de casado. Qué bueno, el apoyo de la familia. Sí, mi esposa, no, papi, estudio, mire que usted puede, usted tiene muy buenas capacidades. Entonces así hice, la compañía me apoyó en ese sentido, hice quinto, hice sexto, ya empecé a estudiar, ya cuando terminé sexto ya me pasaron ya no de las sedes sino de legumbres como tal, en los subtítulos. Hice ya el proceso de la tecnología de la administración comercial, ya después hice el proceso de profesionalización. Y en ese sentido que iba progresando académicamente fui subiendo en la compañía. Pero hay algo muy particular y que quiero contarlo aquí. Y es que usted dice, yo me iba poniendo sueños, yo me iba poniendo metas, yo me imaginaba trabajando en el área de recursos humanos y yo decía, para estar allá tengo que ser abogado, entonces voy a estudiar. Claro, entonces ya inicialmente empecé, no, yo no me puedo quedar aquí en la oficina de legumbres, no, yo tengo que ir subiendo ya un momento en el que yo era jefe de bodega, cuando ya estaba pues arriba. Pero en la inclinación mía siempre fue, estando en la compañía de recursos humanos, y dije, no, yo quiero ser jefe personal. Y dije, voy a estudiar Derecho. Todo el mundo, hombre, resté en B.U.E. de aquel siete años, no, voy a estudiar Derecho. Y así fue, empecé a estudiar Derecho y empecé la carrera. ¿Con mucho esfuerzo? Con mucho esfuerzo, sí, porque uno muchas veces dirá, ah, no, pues que dos carreras, tiene el récord, nada. Mejor dicho, estudiando y trabajando, prácticamente me acostaba a las una de la mañana todos los días, iba a la universidad a las seis de la mañana, hasta las ocho, volvía a la compañía de ocho a doce, había clases, hay veces de doce a una, vuelva al éxito hasta las cinco de la tarde, vuelva a la universidad hasta las seis, de seis a nueve. Entonces era el cuento completo. La verdad fue un sacrificio muy grande en tiempo y económicamente, pues, porque todo lo que era la platica se dio ahí. De ahí cogemos un primer aprendizaje que hoy Orley nos sirve de caso para contarlo y es tener la meta, digamos, o la visión de crecer, pero sobre todo de perseverar. De esos compañeros que decían, no, hombre, usted se va a poner a estudiar seis, siete años de su vida pegado en los libros, porque, claro, tenía que tomar apenas unas materias, no podía tomarlo completo. Tenía que estar trabajando para poderse pagar sus estudios, pero sigue adelante. Yo creo que ahí hay un aprendizaje que luego lo recapitulamos en la empresa. Sigamos contando entonces, Orley, en el momento en que usted dice, yo quisiera montar mi propia empresa. Bueno, si ya en el transcurso de tantos años uno llega a un momento en que ya 15, 16 años en una compañía uno dice, bueno, ¿será que sí vale la pena hacer todo este sacrificio como empleado si uno va descubriendo a través de ciertos momentos que uno tiene ciertas habilidades? Y entonces ahí es donde viene el tema, pues, del emprendimiento. Yo alguna vez recuerdo, digamos, en una reflexión, yo dije, no, yo no quiero trabajar más en el éxito queriéndolo como lo quiero, teniendo este gran sentido de pertenencia. No, yo quiero montar mi negocio. Ah, pero bueno, hay algo más importante de eso, porque de pronto vamos a llegar a la pregunta, pero me adelanto y es, bueno, ¿cómo estando usted en una compañía de retail, de comercio, monta un negocio de café? Sí, es importante. Sí, ¿cómo es que llega el cuento del café? Además, qué bueno contar que fue un amigo, usted buscando esa posibilidad de hacer una tesis. ¿Cómo es ese cuento? Eso me adelanto, pues, y de pronto la pregunta que era casi muy obligada, y es que llegó un momento cuando me gradué de administrador de empresas, me necesitaba hacer una tesis de grado. Entonces, lo usual hubiese sido que lo hubiera hecho dentro de la compañía, pero en ese momento había alguien conocido que estaba en el mundo del café, en el cuento y me decía, hombre, rey, ve, hay esta posibilidad, mira, yo tengo el negocio del café, sé café, trabajo, y el cuento del café es un cuento bonito, créeme. La verdad, yo en ese momento no sabía nada, nada. Yo hace ocho años no sabía nada de café, porque se puede presumir, dice, no, pues tiene minca cafetera o viene... Nada. Nada, herencia, no, nada de eso. Entonces, comienza con un autoaprendizaje, que hice también, es otra enseñanza. Claro, es muy importante. Claro, tenía un amigo que le guió y todo, pero usted se metió en el tema de aprender por sí mismo, ¿no? Sí, en ese momento descubro a través de la tesis de grado que el café es un negocio bonito, que se puede trabajar. Y no sé, eso fue como, no sé, de esas cosas que pasan en la vida, que uno siente como esa atracción a eso. Y es muy importante, cuando uno va a montar un negocio, a crear una empresa, yo siempre, y lo sostengo en este momento, la gente se limita al capital. Muchas personas dicen, no, es que sin plata no se puede hacer negocio en este país, que lo más importante es el capital. Uno no descarta esa variable, porque realmente es importante, pero no es la principal variable para usted entrar al negocio. Entonces, usted se encuentra, para que vamos acortando un poquito la historia, se encuentra con una barrera de entrada a ese mercado, y es que para usted poderse meter en el tema del café, pues necesita comprar unas maquinarias y unos equipos muy costosos. Y usted dice, bueno, toda esa plata no la tengo, pero me las puedo ingeniar, ¿cómo así? Claro, uno, cuando va a un proceso básico, que yo ya pues tenía ese conocimiento de cómo se compraba el café, se trillaba, se tostaba, se molaba, se empacaba, yo necesito una tostadora de café. Entonces, uno va a ver que en el mercado una tostadora importada alemana está entre 80, 100, 120 millones de pesos, no los tengo. Pero ya viendo las funciones básicas, porque son máquinas que son digitalizadas, computarizadas, con todo el cuento, pues, de tecnología de punto, termostatos, todo el cuento, yo decía, no, es que yo para tostar mi café yo no necesito eso, yo necesito que me tueste, que haga este proceso acá, lo echo, lo tuesto y lo saco. Por el principio básico, pues, sin ser ingeniero ni nada de esas cosas, captamos la idea, ya me contraté a alguien, y le dije, necesito que me haga una máquina así, que me tueste, que tenga estos parámetros, esto, esto, de nacer inoxidable, para que cumpla con todos los requisitos higiénicos. ¿Y le valió? 8 millones de pesos. Y ahí fue cuando arrancó Orley. Pues, Orley ha querido compartirnos esta historia de tenacidad, de seguir adelante, pero sobre todo, también de contarle a otros emprendedores que sí se puede, así es que los que están viendo el programa y nos escriban a través de Facebook, que nos cuenten qué es lo que más les gustó de esta historia que nos contó Orley, pues vamos a entregar este saco, esto, ¿cómo se llama? Un empaque grande de café. ¿Cuánto trae aquí? 5 libras. 5 libras, está grandecito, ¿no? Muy bien. Entonces, este empaque de 5 libras de café, a aquellos que nos cuenten cuál fue el aroma de su entrevista, lo que más les gustó de su entrevista. Orley, para finalizar, cuéntenos del programa de televisión. Usted nos ha escrito mucho. No, eso es, les cuento que, pues las personas que tienen esa inquietud por montar negocios, esto es el tipo de programas que deben beber, porque desde el punto de vista académico, desde la experiencia, uno capta aquí ideas y de todas formas, el tipo de perfil de personas que ustedes estén acá son bastante ilustrativos. Yo soy fiel seguidor, tengo una niña de 6 años, a las 11 y media me dice, papi, ya va a empezar el programa que a usted le gusta. La repetición, de las 11 y 30 años. Sí, porque yo la veo siempre a las 11 y media, es la verdad. Entonces, ya mi niña sabe que a las 11 y media me está llamando para ver el programa. Bueno, de verdad, Orley, que muchísimas gracias, que bueno, de verdad que sea tan fiel televidente, que nos haya escrito en varias oportunidades y qué bueno tenerlo aquí, sobre todo contando esa historia de vida que realmente está ilustrando a otros que sí se puede. Una persona que, como él lo contaba, ingresa con un cuarto de bachillerato a una empresa, comienza a trabajar desde barrendero y él lo cuenta así. Yo comencé barriendo uno de los parqueaderos, luego ya verduras, en fin, tiene toda esa historia. Hace sus dos carreras a pulso, él mismo se las paga, hace todo el tema de acompañamiento de la familia, pero antes de terminar, yo sí quiero saber por qué nombre. Bueno, muchas veces digo, sí, que no es, o no, o uno. Pero la verdadera conmutación del nombre es, yo tengo una hermana, se llama Omeida, y es una persona a la cual la quiero mucho porque desde pequeñito nos ha acompañado, yo, mi papá falleció cuando yo tenía 11 meses, entonces ella siempre estaba en el acompañamiento, entonces siempre... ¿Ha sido ese soporte? Es, yo siempre, mi mamá, por ejemplo, le tocó trabajar, pues, luchando, no era más, sino Ome, 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 y cuando quise sacar la marca, pues, además de un cuento de mercadeo, uno, yo decía, le voy a hacer este homenaje a mi hermana, Ome, es como la raíz de la marca, y desde mercadeo se ve uno, el número uno, pero es el significado real. Bueno, de verdad, Orly, muchísimas gracias por haber estado aquí en Negocios en Telemedellín, y qué bueno que su historia pudo compartirla con otros emprendedores. Muchas gracias. Gracias.